Y aquí es como se acaba este muro azulito, la próxima semana, ahí dejemos a votación de que lo quieren, a ver, vamos a ver a Luisito Rey durmiendo ¿Qué pedo, güey? No mames, pendejos, cuéntanse Mamá, es que onda, ¿qué estás haciendo? Oye ¿Estás viendo porno Luisito Rey? ¿Cierras? ¿Estás viendo porno, verdad? No, güey, váyanse de aquí, pendejos Oye, ¿qué sacó un de onda? Me acabas de dar La gente se va a quedar, la gente se va a quedar de que sacó un de onda No estoy viendo porno Mira, ahí se escucha que estás viendo porno A ver, vamos a ver Explícame por qué las estéticas para leer mientras esperas a que acabe el corte del otro caballero Siempre hay revistas de TV y novelas o de TV notas O sea, ¿por qué no te dicen, bienvenido, tome asiento? ¿Qué va a ser corte o ti? No, pues va a ser corte Aquí tienes 100 años de soledad Ah, cabrón Sí, sí, fuera de pedo O por qué no mejor te dicen Mira, ahí están los cómics de Batman Léelos, instruyete para que cuando veas la película ubiques qué pedo ¿Qué tal? Buenas tardes, ya que se acabamos este corte ¿Tenemos a Juan Rulfo o la muerte de Superman? Bienvenido Eso no existe, cabrón Tengo una nariz para respirar y dos ojitos para mirar y dos orejas para escuchar y con mi voz